Bueno, muchas gracias. Me siento muy feliz de reportar un éxito tremendo con respecto a Turquía. Y quiero dar las gracias al presidente Erwan, quiero dar las gracias a nuestro vicepresidente Mike Pence, a nuestro ministro de Estado Mike Pompeo. Un gran trabajo. Toda la gente que enviamos en los últimos tres días. Enviamos un grupo con antelación. Esto es un resultado sorprendente. Un resultado. Y respecto a cómo la prensa quisiera echar a perder todo esto, hace diez años que han tratado de conseguir esto. Hubiéramos perdido millones y millones de vidas. No lo hubieran podido conseguir sin un poquitico de cariños con mano dura, como yo dije al principio. La gente dijo esto más difícil de lo que pensábamos. Pero comenzó un proceso y comenzamos a negociar nosotros. Y yo creo que obviamente las sanciones y aranceles iban a ser muy fuertes. Me alegro que no lo tenemos que hacer. Vamos a retirarlas rápidamente tan pronto esto esté finalizado. Pero esto es un resultado increíble. Este resultado es algo que han estado tratando de conseguir durante diez años. Todos y no podían lograrlo. Otras administraciones nunca lo hubieran logrado. A menos que uno fuese hacerlo de manera poco convencional. Yo soy una persona poco convencional, creo. Muchas personas me criticaron. Aún algunas personas en mi propio partido. Pero ellos me respaldaron. Me respaldaron al fin y al cabo. Esto trata de la nación. Esto no trata de republicanos o demócratas. Esto trata de nuestra nación. A modo de grupo quiero dar las gracias a los kurdos porque ellos estaban increíblemente felices con esta solución. Esta es una solución que de veras, bueno, le salvó su vida en sí. Le salvó su vida. Hemos hecho algo muy grande para nuestros socios los kurdos. Si no hubiéramos nosotros abordado esto de una manera poco convencional, con cariños, pero con mano dura, hubiera durado muchos años y nunca se hubiera logrado. No sabía que se iba a solucionar tan rápidamente. No sabía que iba a solucionarse tan bien. Es un gran día para los Estados Unidos. Es un gran día para Turquía. Es un gran día para nuestros socios, que en sí han trabajado mucho. Muchas personas dudaron algo de esto. Yo no pongo en tela de juicio a nadie. En sí, los kurdos eran maravillosos. Gran día para los kurdos. Es un gran día para la civilización. Es un gran día para la civilización. Lo que Turquía va a recibir ahora es que no van a tener que matar a millones de personas. Y las millones de personas no van a tener que matarlos a ellos. Esto iba a ser una guerra de muchos otros grupos unidos. Esto no iba a terminar con Turquía contra los kurdos. Muchos diferentes kurdos y grupos iban a entrar en esto. Quiero dar las gracias y felicitar al presidente Erdogan. Es amigo mío. Y me alegro que no tuvimos un problema porque, sinceramente, él es un líder maravilloso, un carajal de líder. Es un hombre fuerte y actúa correctamente. Se lo agradezco y se lo agradecerá en el futuro. ¿Va a venir el presidente Erdogan a la Casa Blanca el próximo mes? Yo diría que esto ahora está abierto. Yo diría que sí, que él viene. Él hizo algo maravilloso. Él es un líder. Es un líder. Tuvo que tomar una decisión. Muchas personas no hubieran tomado esa decisión. ¿Por qué no saben? Bueno, ellos al fin y al cabo lo hubieran hecho. Pero lo que él hizo fue algo muy inteligente y fue maravilloso para el pueblo de Turquía. Y son afortunados de que él tomó esa decisión. Le digo esto. ¿Usted está diciendo que usted planeó que estas personas atacaran unas a las otras para esto? No, pero David, yo estoy diciendo esto, que tuvo que ser una solución poco convencional.